Música Hola colegas, acá estoy Y bueno, me levanté un ratito y me fui a dar una vuelta por la casa porque estaba re duro de estar a casa en todo un montón de tiempo Y me levanté todo duro, no sabes, mierda, me sentí re viejo, me levanté y me fui caminando todo agachadito como si fuera un viejo me faltaba el bastón Vieron, eran como un muñequito de cartón que no pueden mover las articulaciones y se levantan todos rígidos, caminan todos rígidos, Dios mío Ok, acá estamos entonces en el lugar de este de dar consejo de hoy el juego Reputación Ahora los sims pueden trabar relaciones que dependen de cómo interactúen con otros miembros del vecindario La forma en que elijas relacionarte puede tener un efecto drástico en el concepto de otros sims tengan en ti Por ejemplo, en función de la reputación de tu sims, este podrá recibir una ligera bonificación o penalización al conocer a alguien nuevo Si realizas interacciones sociales amistosas, tu reputación mejorará, mientras que las interacciones sociales menos amistosas siempre harán tu reputación Para la reputación de tu sims, accederás a su pared Milduni del montón No soy nadie, ¿viste? Hasta que tra... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me veo Es más, no estoy en el mapa Ahí está ¿Viste esto? Estatumana Dar propina a una estatumana Ah, es una estatum... Ah, porque es humana, es un nombre Es una estatumana a las 4.25 de la mañana, Dios Es en serio Si a este sujeto se lo toma en serio, ¿viste? No sé si es tu vida No sé si es lo que te iba Vale, ya he dejado eso Encender, ni que yo tuviera el control sobre... Oh, sí puedo ¡Ah! Weck, le escupí en la cara, ¿viste? Ay, ¿cómo se ve esto? Dios, ¿cuántos pisos tiene esta mierda? ¡No! ¿Cuántos pisos tiene esto? Dios, qué hermoso Me voy a explorar todo Uy Ahí está Vamos dentro Me acuerdo de un capítulo de... De como se llama, de la... La serie de Batman De los dibujitos animados de Batman Había un capítulo que me lo vi por YouTube hace un tiempo Donde Harley sale del manicomio, la liberan O sea, la... Es como que la dan de alta Y tiene un día de libertad Y se va a comprar ropa tal cual como estoy haciendo Y te rumina todo en un locker Impresionante, Dios mío A ver Hablar Charlar, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Influenciar para... No Saludar y saber... No, yo no saludo a nadie Comprar, probarse Ah Así se ve esto Cambiar de look Enseñar romance Enperifollarse En... Enperifollarse Ah, ok, vale Lo dije bien A ver, de diario ¿Qué? Oh Tenemos muchos estilos acá O sea que... Oh Es parecido al que tiene... Al que tiene normal Este Oh Y te vas a probarlo Mierda Esto es genial De que te reí Este es pasete A ver Sal de ahí Quiero verte Quiero observarte No ¿Cómo le queda esto? Ah, le quedó Voy a comprar un montón de ropa Se le he pasado de shopping Aunque te tardas mucho más tiempo Pero es más real Ya saliste de ahí, ¿no? Voy a tardar un huevo Así que, herida Ni se parece A lo que acabé de agarrar Viste Lo que me acabé de probar Ni se parece A la ropa de hombres Vale, vamos a comprar Ropa de diario De diario, viste No ¿Qué es esto? No Ropa para cuando soy anciano Me comprar No, pero esto es de adulto Ah, está bien Es de adulto Yo sé Vamos a comprar todo Ahí está Oye, pues Esto es más Más rápido Es esto O sea, me miro Que ya está ¿Para qué carajo Me la quiero probar La ropa? No 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 Son una mierda Esta ropa Si Ya está Está la que tiene ella Creo ¿Sí? No Agrega el carro Ah, y esto también Agrega el carro O este No El rojo ¿Qué más tenemos acá? No Ah, sí se viste la gitana trucha No la mostré nunca, la gitana esa Porque cuando viene nunca la estoy grabando Un payaso Dios, tengo que tener este traje Ah, este traje ya lo tiro Una de las personas con las que vivo En la casita ¿Y esto qué es? Bueno, salí así a la calle Estaba re loca Me la compré, me la compré No, no Kimono No, pero no queda kimono ¿Listo? No, muy normal No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Hay muchos No 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 No, ¿y esto? ¿Qué? Barney sin el coso No Un ninja Oh Samurai Ah, esto no está mal, lo agrego ¿Y esto? Uy, me gusta I like it No sé qué es, pero me gusta Sí Agregar Este Oh También me gusta Es una bata de laboratorio Ahí Agregar ¿Y esto? No, ¿eso qué es? No Oh, qué mierda Vestido enorme No 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 Como más casual Ah, también Me lo llevo ¿Sabes qué? Si tuviera que llevar todas las bolsas ¿Viste? De acá a la casa Dios mío Estaría cargando un montón Uh, este abrigo va a ser re caro Me lo llevo Esto por si estoy de vacaciones en una isla de Cierta También me lo llevo No, mentira Tenemos acá No ¿Esto? No No No, ¿qué es esto? Es un traje de buzo Eh Oh Esto me gusta Gracias Para que no hay No tengo que no viene con un hombre Esto sí que me ¿Puedo comprarlo? Oh, sí, sí No 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 Si te Ok Eh, voy a cortar Y voy a comprar mucha ropa Sí Voy a cortar Una capa de vampiro No Hermosa Me la llevo Ok Acá estoy Después de mucho tiempo Ocho mil en total Lo voy a gastar Hay miles de cosas No parecen tantas Pero sí, son muchas Si hay que agregar una por una Son muchas No me vas Ah No No me senté Oh, mira Listo Listo, ya está Me lo llevo Eso fue todo Es esto Comprar Comprar, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, joyas Contemplar Ver muchos Contemplar Voy a encarar hasta aquí Sentarse, relajar, jugar ¿Todos son los mismos? Sí, ¿no? Entonces, ropa exterior Ah Ropa interior No No, Dios Solamente cambié ropa De diario Me gusta Vale Eh Eh Pues me conformaré con eso Por ahora Si no voy a tardar un año ¿Qué hay arriba? Oye, ¿puede ser re vacío O qué hay arriba? ¿Listo? Comprar Ah, es más Lo mismo Joyas Acá está vacío Y esto Uy, qué hermoso Ven acá Corre hasta aquí Voy a otro piso vacío ¿Qué es eso? El sender Ah Oye Ahí vas Quiero pedir comida ahí Bueno Sube re lento Me cago Yo dije que corra Me pregunto ¿Qué están haciendo Los demás Sims? A ver Que yo estoy De aquí comprando ¿Cómo les irá? Bueno Sube re lenta Ah ¿Por qué mierda Un espacio tan abierto Para poner una puta escalera No más Un carrera Hermoso Que adentro ¿Qué está? ¿Quién es? Te saludan ¿Quién me saluda? ¿Quién me saluda? Si no hay nadie Ah La vieja de mierda Que está subiendo Me chupa Que me salude Cerveza de raíz Uh, sí Gaseosa de naranja No Gaseosa de limón Cola La cerveza No se pongan Se pongan pedo Pero bien Bien fuerte Ahí Que vuelva Ibría Ahí destrozada La casa Cinco Cinco similiones Nomás Cinco pesos Y una cerveza Dios ¿Me podré poner Un rachón En serio Pedir comida Pedir Un gorrito caliente ¿Qué va? Oh no ¿Qué va? Me acordé de los simpsons Dios No una hamburguesa Dios Yo soy No una hamburguesa Lo dejo ahí ¿En serio? Te cagué Mira Lo tiro ahí Mira Comé Después lo voy a tirar ¿Es una hamburguesa? Oye Me estás tofando ¿Es una hamburguesa? Yo pedí una hamburguesa Hijos de puta ¿No? ¿Unos ¿Qué es eso? ¿Unos tallarines? ¿Por qué tienen fotos Aquí en la mesa? Listo Allá está Para Limpiar esto Uy Amaneció ¿Qué están haciendo En serio Los simpsons en casa? ¿Qué es? Se está haciendo Toda la mierda En casa ¿Viste? Me da miedo A ver Quiero pedir Un perrito caliente De ser realmente Me da un perrito caliente Me da otra mierda Toda y me junja raro Para la próxima Voy a comer A las chicas Vamos a salir Todo de fiestas Bueno Excepto Juancho Y Elena Pero va a venir Damien Y Harley Y la otra Samantha ¿Esto qué carajo? Ah, esto sí se parece un pancho ¿Eh? ¿Qué onda? Esto sí se parece un hot dog Y la otra mierda Que pedía hamburguesa Nada que ver Saludar a Alberto Reconocen ¿Qué onda? ¿Qué onda? Charlatán ¿Qué onda? Charlatán Indeseable Eh, no lo puedo hablar Este Vale Yo me pierdo Me voy Vamos a casa Charlatán Charlatán Indeseable ¿De dónde llegó Este tipo? No puedo hablarle A ver propina Y si le robo el territorio ¿Viste? Era rico De puta Mercado Bien hallado Va Si tú lo dices Practicar No 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 me saludes Ahí voy saliendo Vamos hacia casa A ver cómo andan todos en casa Qué pasó por allí Oh, mira Hasta las hojitas de otoño Están cayendo Mira las nubes Oh, es hermoso Ahí está todo Bueno, wow Aquí estoy de vuelta Llevo ya grabando Como más de una hora Son las 7 menos 10 AM Diablos Bueno, como me di cuenta ¿Qué es esto? Aprender fisiología Fisiología Porque quiero aprender eso Bueno Me di cuenta que al volver aquí Sigue siendo de noche aquí En la casa O sea que por más que aumente el El tiempo Que pase el tiempo Fuera de casa Cuando estoy en otros lugares Aquí sigue igual Bien, ¿qué hago ahora? Bien, un miembro del hogar ha traído a casa algo de ropa nueva Ahora solo falta una cómoda o armario para guardarla Ah, que la tengo acá No ¿Pero? ¿Qué? Cambiar estilo de estilo Planear estilo de estilo Eh, pero ya tengo Y vuelvo a estar así Como re normal Dios Cambiar apariencia Planear estilo de estilo ¿Cómo es esto? Hay otro ahí guaneándose Lo veo otra vez en el vidrio ¿Qué planea? Uy, está re cansada Poder Solicionar tiempo de ropa Cambiar estilo No Cambiar estilo de estilo A ver ¿Cómo? O sea, lo debe tener aquí, creo Oh, acá está Ah, sí, 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 perfecto Perfecto Estilo de estilo Normal De diario Quiero que use Oh, no, ahí compré este Bien, 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 bien Me parece mucho menos de lo que hay en total Sobre todo lo que compré Parece mucho menos Yo no compré este Este sí Creo que estaba mejor con este que tenía Espero seleccionar tiempo de ropa ¿Qué? Sí, 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 sí Para hacer suerte Por ropa De pijama Dale, no te caigas What's your... Ajá Punto mecánico Perfecto Vamos Ah, este es el de la otra Ok, ok, ok Eh, cambiar Ponerse Diario Perfecto, listo Y anda a dormir Porque debes estar muerto al cansancio Dormir en pijama Listo Tú Diversión Comodidad Eh... ¿Qué crees que haga? Acá Vení acá a jugar Escribir novela Buscar casa propia Negocio No Buscar trabajo por mascota Charlar con... Cosme Campo ¿Qué son estos? Pedir comestibles Jugar Comprar Mirar correo electrónico Vacaciones Iniciar competición Eh... Jugar O no No sé Buscar Comprobar No, jugar Jugar Esto No sé qué es eso Siquiera ¿Ya sigue durmiendo? Uy, sí, acá está todo Parece como si estuviera Encendida esta Pero creo que está apagada En realidad Vale Perfecto Creo que ya voy a ir Dejándolo por acá Me parece Así que veamos Esta está Ahí descansando ¿Cómo va este? Ok Bueno, entonces hasta acá Lo voy a dejar Gracias por ver Espero les haya gustado Los Sims 2 Vamos a continuar pronto Y ahora yo creo que me voy a dormir Porque ya Ya es muy temprano O tarde Como quieren decirlo Nos vemos en la próxima Y adiós I feel like it's coming on Too strong Got to keep it going Swim in the red light Say your soul to the night Y�, sí, 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 sí — Gracias por ver el video.